Rebuscando por las redes diferentes piezas para calibrar o mejorar, podríamos hablar de lo que es la tema de tolerancia en nuestras impresoras 3D, lo que es en pantalla, la pieza roja, lo que era la base de esta piecita, de un joystick, nada más y nada menos un joystick si te quieres pasar el tiempo, si no tienes nada que hacer en casa, si no tienes nada que hacer mientras estás trabajando en el escritorio, típicas piecitas para matar el aburrimiento. Bueno, en este caso yo lo que quería era mirar un poco la tolerancia, cómo estaba imprimiendo la Prusa Mini para unas piecitas que necesitaba encajar y comprobar qué parámetros debían modificar, lo que estás viendo, una parte de rosca donde necesitaba que esta encajara a la perfección, así que bueno, de momento con los parámetros que tenía de serie no tuve que hacer ningún ajuste, un típico joystick o una pieza central donde el muelle regresa al punto de inicio si lo quieres tener ahí al lado de tu zona de trabajo para matar el tiempo, así que bueno, atentos con nuevos short videos que voy a ir sacando en el canal de YouTube.